pueden caminar ahora cacahuate el que se mueva pierde eh 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 cacahuate el que se mueva pierde agarra en tu cara cacahuate el que se mueva pierde agarra que crees que eres invisible cacahuate el que se mueva pierde te vi te vi bro nadie pasó mi prueba gente pa casa chaval